Desde la perspectiva de la participación ciudadana, nosotros tenemos una muy buena práctica que fue creada en el año 2011. Esta práctica se denomina Gobernando con los Vecinos. Pero a esta práctica le hemos ido añadiendo una serie de elementos que tienen que ver con plataformas de tecnología de la información. Sabemos que en la relación uno a uno con los vecinos cuando llegan, tenemos realmente una profundidad y un trabajo muy cercano. Pero teniendo hoy en día tecnología que nos puede hacer mucho más masiva la comunicación, lo que hemos creado es esta bidireccionalidad de los vecinos a través de una serie de elementos que son las redes sociales, el app, la web de la municipalidad, etc. La posibilidad de que ellos nos den información y que nosotros contestemos también. Esta atención a los vecinos 2.0 es muy valiosa. Y eso nos da pie también a esta otra atención que ha sido realmente premiada y calificada positivamente por parte de Ciudadanos al Día, que es la atención en la plataforma en sí mismo. Al ciudadano que viene a pedir una información, que quiere saber cómo están sus trámites y que nosotros lo que buscamos es que tenga la facilidad de tener una municipalidad fluida, una municipalidad moderna, una municipalidad preocupada por ellos y haciendo de que de esta manera se tenga una mejor calidad de vida. Estas son las cosas que han sido debidamente reconocidas y premiadas.